¡Hola! Mi nombre es Lucie, bienvenido a mi canal de tutoriales. Hoy les traigo un video muy interesante, bastante, pero antes de empezar quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Espero que tú también estés muy bien y que si no estás suscrito, te suscribas y le des me gusta. Ahora sí, fuera de relajo, señores. Vamos a empezar con el video de hoy. Como ya vieron en el título, y si no dice lo mismo en el título es porque me dio una cosa y cambié, porque como yo lo cambio de repente. Entonces, como ya vieron, hoy les traigo ocho beneficios. Ocho. Ocho beneficios de usar vaselina. O vaselina. Este se está acabando porque yo me lo pongo, señores, todo el día. Los primeros beneficios que voy a mencionar, se los voy a decir porque ya me han comentado sobre ellos y eso, pero realmente no lo he usado. Y por eso no lo voy a confirmar. Pero, número uno. Al finalizar la depilación, ustedes se lo pueden poner y así no se irrita la piel. El beneficio número dos. Es cuando se hace un tatuaje o cualquier otra herida. Cuando ustedes hacen una herida o algo, luego de limpiarla, ya sea con alcohol o con agua oxigenada, entonces al finalizar se le pone vaselina en el lugar. Se supone que en el lugar donde ustedes hicieron las cosas se lo van a poner, ¿verdad? Porque es ahí. Ahora les voy a decir los seis beneficios que yo sí he probado. Número tres. La vaselina es un muy buen humectante, señores, para la cara, para el cuerpo, pero generalmente me lo pongo en la cara. Porque ahora con el frío y esa cosa, señores, a mí se me va en pedazos. Como que yo fui una colega. Se me va. Y por eso, más en este tiempo, es importante mantener el cuerpo hidratado y bello. Hermoso. Beneficio número cuatro. Para el cabello. Señores, eso funciona en el cabello arriba, aquí en las puntas, en toda parte. Para arriba es importante para que el cabello crezca fuerte y más lindo. Más lindo, señores. Y también para la caspa. Para las personas que no se les quita la caspa, ya ustedes saben, se ponen su vaselina y después me dicen. Y también funciona para las puntas del cabello. Cuando las puntas del cabello están un poco abiertas. O si tú no quieres que se abran. Porque ya después que se apunta tan ahí dañada, ya ustedes no pueden hacer nada, por más que le digan. Entonces ustedes se la ponen ahí para prevenir. Señores, para los labios. Para los labios agrietados. Para tener unos labios bellos. Señores, ustedes saben que yo voy a ese manejo aquí con este tremendo frío. Y se me parte así la boca por todos lados. Está por aquí por todos los lados. O sea, ese es mi calmante, mi todo. Sin eso yo, señores, yo no funciono. Sin la vaselina esa. Entonces, ustedes se la ponen para que su boca esté bien, bien bella. Es un muy buen suavizante para pies y manos. Si ustedes quieren, ustedes se lavan sus pies y sus manos antes de dormir y se la ponen. Al otro día, bueno, también se pueden poner unas medias en los pies. Al otro día, cuando se vayan a bañar y se quiten eso, señores, eso va a estar perfecto. Y para finalizar, los dos beneficios por los que yo hice este video. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo probé y porque me encantó. Y son para las pestañas, señores. No se van a notar porque yo no tengo, pero realmente. De verdad que no tengo es por la vaselina. Porque si no, yo creo que yo no pueda dormir. Porque yo tengo una cosa en los ojos que se llama blefaritis. Y eso se me cae un poco a las pestañas. Señores, cuando yo me puse esa vaselina por primera vez en los ojos, antes de eso, yo tenía espacios que ya se me hubieran quitado la pestaña. O sea, no me crecían ahí. Y ahora, mi mágica vaselina me ha ayudado. Y por último, pero para mí el más importante, es las cejas. Señores, ustedes ya saben que a mí me aniquilaron las cejas. Yo fui a sacarme las cejas a algún lugar, que no voy a decir dónde. Y ahí me dejaron sin cejas prácticamente. O sea, nada. Yo no quería ni salir. Bueno, yo les voy a dejar ahí. Veanlo para que ustedes vean ahí. Veanlo para que ustedes... Y eso. Señores, vean las imágenes. Que ustedes mismos van a decir. Qué desorden. O sea, hay la confianza que yo les esté diciendo eso. Yo les voy a mostrar cómo se debe poner esto. Cómo se debe, porque así es que no es que me lo pongo. Supuestamente. Yo tienen que tomar una cosita de esta. Que no sé cómo ustedes le digan, pero Dominicán al fin le decimos hisopo. No sé cómo ustedes le digan. También se puede decir cotonete o algo. Miren, mírenlo. Eso, eh. Ok. Entonces, ya que tenemos esta cosa por aquí. Ya vamos a ponerlo en las pestañas. Déjenme ver, porque ahorita me quedo yo más ciega de lo que estoy. Entonces, se pone desde la raíz para arriba. Y así, ustedes saben, se lo van poniendo ahí hasta que ustedes creen que ya está bien. Pero, si les digo la verdad, yo no me lo pongo así. Yo agarro esto. Le pongo esta cosita. Y ya, señores, miren qué bacano. Yo me lo pongo a ustedes. Y ya salí de eso y me voy a acordar. No se pueden quejar. Ya les enseñé para qué sirve esto. Ya, si ustedes lo quieren poner con su mano, ya es otra cosa. E igual, para ponérselo aquí en las cejas. Es con esto. Lo más importante de la vaselina. No es que ella la hace crecer o no. Ella la hace crecer. Pero lo que más me gusta es que ella le pone más gruesa. Se ponen más gruesa las pestañas y las cejas. Entonces, eso es bueno. Porque hay personas que tenemos eso muy fino y casi no se ven. Se lo ponen así, miren. Para que no digan que yo no les enseñé cómo ponérselo, eh. Donde ustedes quieran que les saca las cejas. Si ustedes quieren que les saca un chima pa' fuera, ustedes se van a ponerla pa' fuera. Quiero pedirles muchas disculpas. Pues ustedes ven que mis cejas están como un desorden. Eh, señores. Que realmente yo no me saco las cejas. Porque es que después de esa experiencia tan fea que yo tuve. Yo estoy futra. O sea, yo no quiero sacarme las cejas más. Para finalizar, quiero decirles que este video no lo estoy haciendo con ningún propósito. Que no sé ayudarles a cada uno de ustedes que estén pasando por lo mismo que yo. Porque yo soy una persona que todo lo busco en internet. O sea, si yo se me está cayendo las cejas, yo busco por qué se me está cayendo las cejas. Entonces, yo quiero que así como muchas personas seguro me han ayudado a mí. Yo quiero ayudarlos a ustedes. A salir de sus dudas. Y para darles cosas caseras que les fusen. Oh my God. Porque, siéndoles sincera, yo le tengo como un miedo a utilizar lo que es medicamento y cosas químicas. O sea, cosas que venden así. A mí no me gusta. Mi familia siempre está diciendo que yo siempre tengo una crema puesta, una aceite rara, una cosa así. Pero yo siempre me vivo poniendo cosas. Porque ustedes saben, hay que mantenerse bien hidratado. A mí me encanta estar poniéndome cosas en la cara y así. Pero que sea algo natural. Y por eso, yo hago estos videos para así enseñarles y hablarles sobre lo que ya he probado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Porque a mí me gustó muchísimo compartir este momento con ustedes. Si te gustó, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte para así saber cada vez que yo suba uno de estos videos. Los quiero mucho. Gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga muchísimo. Le mando un beso. Hasta el próximo video. ¡Gracias! Gracias.